Vamos a bailar sabroso, muy sabroso, muy sabroso Dice Todos bailando, todos gozando, todos bailando, todos gozando Que venga la música y toda la banda Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Zorra Judy, Príncipe, Sombra Masquito Blay Yariza, Emilio, Juanito Ese inquieto es Joaquín El Leslie J.G. María Andrés Productions El Rey, Rey, Rey Poqui, Chamilé, Sorrisas y el Junior El camionero con esa fama que tiene Toda la palita cuatro Que suene Pura pinche cuatro 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 Bailando, fumando y periqueando Ese es J.G.O.S.O.S.E.R.I.E.R.I.E.R.I.E.R.I.E.R.I.E.R.I.E.R.I.E.R.I.E.R.I.E.R.I.E.R.I.R.I.E.R.I.R.I.E.R.I.E.R.I.E.R.I.R.I.E.R.I.R.I.E.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I. Ese Johnny, ese Johnny Voy, 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 voy Ahí Vegata lo confirmó, cocó el grito Pura pinche cuatro Desde humilde Mi corazón solamente cargo Mi organización Y toda la pinche cuatro, papá Hay nomás para que me siga ladrando Nos gusta la coca Bubo Monta Y toda la bandota Barrio Cuatro Simón S Lo dice la Jenny El Vicky, Lili, Mari, Magrida Toda la pinche cuatro Y toda su perra vida Que suele Los ricos cuentan sus millones Los pobres ilusiones Valdita Cuatro El Asi Yasmín La Mari La Jenny Yo en Para el Freddy Es Vido El Dal Es Ving El Derry Ese Chacán, Miguelito Que suele Barcos en vivo La potencia de la cumbia Que tiene Que sabor Que sabor Oye, que sabor Y sabroso Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso Muy sabroso Tiene miedo Que lo van a colgar O que alguien chico Diga papá Oye Y dice Bueno pues vamos señores continuamos en este bonito lugar por supuesto